El que no está hoy en las redes sociales no existe, es decir, tú puedes hacer lo que quieras, decir en la calle, con tus amigos, con tus colegas, pero lo que dices en las redes sociales se multiplica, se magnifica, sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en YouTube, que son las redes que yo utilizo. Y las personas tenemos dos vidas, una en la vida real y otra la que llevamos en las redes sociales, que no quiere decir que sean distintas ni contrarias, sino que trasladas a las redes sociales partes de tu vida. Entonces es contar tu día a día, tu trabajo, tus impresiones, tus opiniones, depende de los asuntos, los que quieras entrar, en otros no, entonces estar en redes sociales es estar en el mundo, Yo en las redes sociales publico un poquito de todo. Es verdad que me enseño mucho en mi trabajo, en el día a día, en las informaciones que elaboro, en las noticias que cubro, cuando voy a algún sitio concreto, pues publico fotografías o historias, o los vídeos directamente, cuando ya los termino de elaborar, los subo, pero luego es verdad que también dedico otra parte a mi vida personal, a lo un poquito. Yo no soy el que sube todo a todas horas, en todo momento, de que me voy a ir aquí, ahora estoy subiendo la escalera, ya estoy en la puerta de la casa, ahora ya voy a abrir la puerta, no. O sea, publico cosas que considero que a mis seguidores le pueden interesar, cosas de mi vida, pues estoy aquí de viaje y enseño un sitio bonito, una foto, oye, pues mira, cómo llueve, con la falta que hace que llueva, cosas así, que son, digamos, neutras, que no traspasan una línea que yo considero que hay en la privacidad de la persona, ¿no? Yo no publicaría cosas íntimas, por ejemplo, no publicaría fotos, pues, con personas de mi entorno cercano o íntimas, eso yo no lo haría nunca, ¿no? Porque entiendo que esto es como cuando yo le digo a la gente, tú harías carteles de ti sin ropa o harías, yo qué sé, y lo pegarías por las calles, y que la gente cuando fuera pasando te mirara en la calle el cartel, o sea, ¿qué haces? Pues igual, si no quieres, no lo pongas en las redes sociales, si no quieren que se sepa, no lo publiques, si no quieren que te vea, no lo pongas, ¿no? Cuando publicas contenido en redes sociales te lleva mucha sorpresa, porque resulta que tú piensas, esta publicación va a tener muchas interacciones, o va a tener muchos me gusta, va a tener muchos mensajes, muchas respuestas, y luego resulta que no es así, y la publicación más chorra que tú te imagines de un plato de comida o de una ventana con un mosquito, no sé qué decirte, lo más inverosímil, resulta que es una publicación que tiene muchísimas interacciones, muchísimos me gusta, y a mí me pasa a veces, que publica alguna cosa, pues mismo, cuando voy a viajar en el avión, ¿no? Y pongo una foto desde la ventana del avión, pues a lo mejor esa foto tiene un montón de me gusta, ah, que me gustaría estar ahora mismo volando a no sé dónde parte del mundo, quiere decir, es verdad que las cosas tuyas, de carácter personal, de tu día a día, que no está relacionado con el trabajo, a mis seguidores les suele gustar más. No hay que obsesionarse con los likes, con los me gusta, con que tenga una publicación muchas respuestas, porque si no te vuelves loco y caes enfermo, de hecho hay gente que no controla muy bien las redes sociales y está teniendo problemas mentales, porque ya tiene una dependencia de ellas muy grande, y también hay que saber parar o hacer una pausa o decir, hasta aquí, ojo, con calma. Entonces, tú publicas lo que tú consideres, y luego esa publicación tendrá más o menos interacción en base a muchos factores. La hora a la que publicas, el tipo de contenido, si incluye multimedia o no, o alguna foto o algún vídeo, hay muchos factores que pueden hacer que una publicación se haga viral o no, tenga más repercusión o no. Yo no suelo estar pendiente de las interacciones de las publicaciones, no suelo mirarlas, pero es verdad que a veces hay herramientas o indicadores que te destacan ellos mismos, oye, esta publicación está teniendo mucha interacción, te salta un aviso, te lo dicen, incluso depende de cómo tengas configurada la red social, te puede llegar un correo electrónico diciéndote, esta publicación está teniendo muchas interacciones, de me gustas o de respuestas o de lo que sea, pero yo suelo trabajar sobre todo con cada red social, individualmente, y también utilizo herramientas para publicar en todas a la vez, es decir, hay herramientas y programas en los que te ayudan a gestionar las redes sociales, mirar las interacciones de cada publicación, de cada red, no te obsesionan, no estás pendiente, pero sí que de vez en cuando miras cómo van funcionando tus publicaciones, más que nada para saber qué le interesa a tus seguidores, qué le interesa a tu público, no tiene sentido que estés tú publicando cosas que no le interesa a la gente, pues entonces te acabarán dejando de seguir, dirán, pues no me interesa lo que pone este chico, no, entonces tú tienes que saber qué le interesa a la gente, entonces, en base a eso, publicar. Tampoco hay que obsesionarse con el número de seguidores, con que qué hago, subo una foto así, seguro que de esta manera tiene más, capto a alguien, no sé con qué hago, qué puedo hacer, no hay que obsesionarse con tener seguidores, te va a seguir quien quiera seguirte, da igual, si van a mirar tu perfil, vas a ver quién eres, si le interesas, te van a seguir y si no, pues no van a hacerlo. Pero es verdad que yo he notado en mis redes sociales cómo se ha ido produciendo un aumento poco a poco. Yo no he tenido un boom de seguidores de repente, que es lo mejor que te puede pasar, porque lo bueno es que sea paulatino, porque son seguidores fieles que están ahí, que te van siguiendo porque ellos van queriendo seguirte, no porque por una publicación te sigue mucha gente, pero luego publicaciones de ese tipo no haces todos los días. Entonces es mejor tener seguidores fieles que vaya aumentando el número de seguidores poquito a poco, como me ha pasado a mí, sobre todo en la página de Facebook, que ya tiene 10.800 seguidores, pero personas que están ahí y que ven todo y que a veces te comentan, a veces te interactúan, pero no ha bajado, al contrario, sigue subiendo, poquito a poco, pero sigue subiendo. Esos son seguidores fieles. Twitter, tengo unos 9.600, 9.700 creo que son aproximadamente por ahí. Twitter es una red social más complicada, más difícil de obtener seguidores, hay muchas personas en Twitter, mucha gente que a veces tuitea y publica sobre un mismo asunto, pero es verdad que depende del perfil, de quién seas, a qué te dediques y qué es lo que hagas, pues despiertan más interés o menos. Y en Twitter pasa lo mismo que con la página de Facebook, va subiendo de seguidores, pero paulatinamente, a poquito a poco. En Instagram, la última red social que empecé a usar, ahí tengo como 3.600, 3.800 más o menos seguidores, los públicos son distintos, evidentemente es un público más joven, a veces publico en Instagram cosas que no publico en el resto de redes, si me estoy comiendo un helado o si me compraba un zapato nuevo o cosas así un poquito más divertidas, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, si veo una escena graciosa, pues el otro día me encontré a unos agentes que estaban terminando de que un chico hiciera pis en la calle, no se le ocurrió otra cosa y lo estaban esperando para cuando terminara de hacer pis, denunciarlo. Y yo puse algo así como me a gusto que luego viene el disgusto, algo de eso, ¿no? O sea que, claro, te lo encuentras ahí esperando que... Esas cosas luego te encuentras que tienen muchísima repercusión, ¿no? Entonces, Instagram lo empecé a usar al final, hace menos tiempo y tiene menos seguidores y también observo lo mismo, que cada vez va subiendo más y poco a poco, pero es gente fiel, no que te sigue dos o tres días o dos o tres semanas y luego se va, sino que siguen ahí. Yo utilizo cuatro redes sociales, Twitter, página de Facebook, Instagram y YouTube. Es verdad que suelo publicar contenido parecido en unas y en otras, pero no siempre es el mismo, porque cada red social la utiliza un público distinto. Por ejemplo, público juvenil, sin duda ninguna se decanta por Instagram, pero es que hay un público de mediana edad, a partir de 40 años, de 45, de 50, que está utilizando Facebook y tienen perfiles de Facebook. Recordamos estos talleres que se le dan a las personas adultas o personas mayores para que aprendan a utilizar Facebook. Y yo tengo muchos seguidores de mediana edad en Facebook. Y luego Twitter es como más profesional, ¿no? Es como es tan efímero, es tan rápido, Twitter es todo tan deprisa, pues son como perfiles distintos. Donde más repercusión estoy notando yo que tengo o donde veo que trascienden más las publicaciones son en la página de Facebook. Quizás por esa variedad de público, porque hay personas jóvenes que tienen su Facebook, pero también ya adultas. Entonces ahí como que confluyen todos los públicos en la página de Facebook y mira que hay quien piensa que no, que Facebook se está quedando un poquito al lado. No, no, para nada. A mí me está pasando lo contrario. Yo donde más repercusión tengo es en la página de Facebook. De hecho, tiene 10.800 seguidores casi buscándolos, 11.000, ¿no? Eso no es sencillo. Y ahí hay personas de muchas edades. Y luego, ¿verdad? Que en Instagram depende del contenido. Depende del contenido que publiques puede tener más trascendencia o no. Y he notado que en YouTube también hay vídeos de cierta temática que despiertan más interés. Y entonces, a raíz de publicar algunos vídeos, veo cómo suben el número de suscriptores. Vídeos relacionados con la policía, con la Guardia Civil, con operaciones, con intervenciones. En definitiva, vídeos llamativos. En YouTube, cuando publicas un vídeo de una operación donde está la policía o la Guardia Civil en acción o alguna detención, esos vídeos se disparan siempre de seguimiento y de me gusta, ¿no? Y ahí, de esos vídeos, se atraen también nuevos suscriptores a YouTube. Cuando tú decides utilizar una red social, lo primero que tienes que hacer es un buen perfil. Que la gente sepa quién eres y en tu descripción tienes que ser lo más amplio posible. Entre quién eres, a qué te dedicas, lo que haces. Pues yo tengo puesto periodista, profesor de periodismo, de comunicación, radio y televisión española, televisión española, radio nacional, España, Andalucía, Málaga y Melilla. Porque son palabras claves, que luego voy a explicar por qué. Y luego tener una foto, una foto que te identifique, que la gente vea y sepa quién eres. Una foto que se te vea bien, una foto clara. Es decir, tener un buen perfil completo, con foto y con información. En todas las redes que utilices. Si se unifican, mejor. Yo tengo las mismas fotos de perfil en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y las mismas cabeceras, también. ¿Para qué? Para que quien te busque en un sitio o en otro vea que eres tú. Y eso es fundamental, tener bien confeccionado, bien configurado un perfil. Luego, tienes que ser cuidadoso con lo que vayas a publicar y varía en función de la red social que utilices. En Twitter, por ejemplo. Es muy importante utilizar palabras clave que luego los buscadores van a dirigir a la persona hacia tus publicaciones. Utilizar las etiquetas. Porque Twitter engloba por temas. Si tú estás hablando de elecciones, tú tienes que utilizar la etiqueta elecciones. Si estás hablando de Melilla, es importante que utilices la etiqueta Melilla. Para que las personas que busquen Melilla, en Buscar, le aparezcan tus tweets. Si tú no utilizas la etiqueta, puede que le aparezca Melilla, porque al escribir tú la palabra le va a aparecer. Pero Twitter no engloba en esa etiqueta tu tweet. Aparecerá, pero no lo engloba en la etiqueta. Por lo tanto, si escribes la etiqueta, aparecerá englobado y además en el buscador. Con lo cual, tienes dos cosas en una. Las menciones, según te interese. Puedes mencionar una cuenta o no mencionarla. Con el fin de que te retuitee o no. O si tú quieres visibilizar esa cuenta o no visibilizarla. Yo, desde luego, lo que recomiendo es siempre utilizar etiquetas. Es lo más importante para que se categorice el tema del que tú estás hablando. Es importante utilizar multimedia. Es muy importante publicar una foto, publicar un vídeo. Y también la ubicación. Es importante publicar en Twitter tu ubicación. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden filtrar qué se está publicando en Twitter desde una ubicación concreta. Si a mí me interesa que la gente sepa qué es lo que está pasando en Melilla, que yo lo que publico en mi Twitter, yo siempre pongo la ubicación de Melilla. Para que cualquiera que busque Melilla y quiera ver qué está contando Twitter sobre Melilla, mis tuits les aparezcan. Por tanto, y eso la gente no lo hace. Se lo olvida. Publica, publico un texto con una foto, con un vídeo. Pero no ubico mi tweet. Y eso es importante hacerlo para los buscadores y para los filtros de búsqueda que utilice la gente. Por tanto, texto, mejor con contenido multimedia, añadir una etiqueta, si quieres o no una mención en función de lo que te interese, y la ubicación. Esos son claves para publicar en Twitter. Para publicar en una página de Facebook, también empezó a desarrollar esta red social las etiquetas, o los hashtags, pero tengo una palabra maravillosa en español que se llama etiqueta. Pues entonces, hablemos de etiquetas. Se utilizan etiquetas. También las menciones a las cuentas. Y de hecho, emplea el mismo sistema que Twitter, con la arroba por delante y empiezas a escribir y te sale la cuenta de Facebook o la página. Para publicar en Facebook es lo mismo, texto, etiquetas, mención de la página, si quieres, y contenido multimedia. Y la ubicación. También es importante, porque quienes filtren en Facebook publicaciones de un lugar concreto, le van a salir lo que tú publiques. Instagram también te permite, igual, utilizar menciones, etiquetas, porque todas las redes sociales, prácticamente, han empleado ya los mismos patrones. Que se pueda mencionar a otra cuenta, a otro usuario, que se pueda categorizar los temas por etiquetas, que puedas añadir la ubicación. Porque en todas las redes sociales se puede hacer lo mismo. Hasta en YouTube. Tú puedes poner la localización de un vídeo. Yo, cuando subo cosas de Melilla, pongo la ubicación de Melilla. Y puedes utilizar etiquetas también en YouTube. Ya las admite. Y también puedo mencionar otros canales de YouTube. Con la arroba, igual que en el resto de redes sociales. En eso se han unificado todas, si nos fijamos. Por lo tanto, tú tienes que seguir los mismos patrones para todas las publicaciones. Y así tendrán más trascendencia. Por lo tanto, para tener una buena repercusión en redes sociales, es importante crear un buen perfil, que sea completo, descriptivo. Luego, publicaciones con etiquetas, menciones, si las consideras necesarias, multimedia, fotos o vídeos, o sonido, y ubicación. Hay algo que es muy importante y es la hora de publicación. No publiques a las 2 de la mañana, porque en España normalmente la gente a las 2 duerme. Habrá quien no duerma nunca, o que duerma o haga otras cosas a esa hora, pero normalmente en España a las 2 de la mañana estamos dormidos. Por lo tanto, publica a las horas a las que las personas están más pendientes del móvil. 3 de la tarde, 4, hemos comido, nos ponemos un poquito a descansar, echamos un vistazo. 8 de la tarde, 9 de la noche, más no, porque luego nos ponemos con la cena, que quien tiene niños no mira el móvil. Quizás a última hora de la noche, sobre las 11, que ya ha llegado el relaj a la casa y me pongo un rato a echar un vistazo. Es decir, hay horas clave para publicar en las redes sociales. Y yo eso sí que lo llevo muy a rajatabla. Yo sé que si publico a una hora determinada, esa publicación apenas va a tener repercusión. Y es verdad que luego ocurre así. Sin embargo, si tienes en cuenta los tramos horarios donde la gente está más pendiente del móvil o del ordenador, porque ya están en casa, porque están más relajados, eso sí llega más lejos. Y otra cosa, es importante anticiparse y no publicar demasiado tarde para que esas publicaciones sean compartidas. Más allá de las 8 de la tarde, no es recomendable publicar algo que tú pretendas que tenga mucho seguimiento. Porque la gente se va retirando, la gente se va yendo a descansar. Entonces, hay una cosa y es que yo a veces me he dado cuenta que cuando he publicado algo a las 11 de la noche, se ha disparado. Y no sé si es porque ya la gente ha terminado el día, está tranquilamente en la casa y está ya casi para dormir o en la cama o en el sofá o donde esté, y está con el móvil en la mano, que he visto que se ha disparado una publicación en torno a las 11 de la noche, más tarde no. Entonces, yo también empleo esa técnica de publicar a esa hora. Evidentemente, son contenidos de otro tipo, no tan trascendentales, ¿no? Y funciona, funciona. Por lo tanto, es importante, muy importante también, la hora a la que publiquemos. Si tú tienes la necesidad de publicar todos los días, la necesidad de publicar todos los días tienes un problema. Y ese problema se llama dependencia de tus redes sociales. Tú tienes que ser muy consciente de que tener una red social es tener un escaparate, una visibilidad hacia un grupo de personas que son tus seguidores, pero no siempre, a lo mejor, puedes estar ahí. Hay días que estás más ocupado con otras cosas, tienes menos tiempo o simplemente no te apetece publicar porque no tienes nada que contar, porque no tienes que contar todo a cada rato. Yo pienso que eso es un error. Entonces, si tú tienes dependencia, tengo que publicar algo, es que ya hoy no he publicado nada. Eso, no. Aunque los expertos dicen que para tener seguidores y seguir con tu audiencia tienes que publicar todos los días, si tú tienes la necesidad de hacerlo, tienes un problema. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Publico cuando considero que le interesa a la gente lo que le voy a decir. Yo no publico todos los días. Por lo más general, suelo hacerlo. Suelo hacerlo todos los días. Pero no lo hago siempre. Puede pasar un día o dos o incluso tres que no publique nada. Y no pasa absolutamente nada. Tu gente está ahí. Porque tienes fidelizado a tus seguidores. A veces cuando no publicas te preguntan, ¿no? Te mandan mensajes privados, que eso es otro, que podemos hablar de los mensajes privados. Y ahí encontramos un poquito de todo. Pero te publican. Oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Estoy felizmente en mi casa. Y ya está. Es lo que como no ha puesto nada, no tengo nada que poner. Y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, hay que publicar de manera frecuente aquello que tú consideres que tiene que contar, que le interese a la gente, pero no por una necesidad. Hay empresas que cuando ven que tienen muchos seguidores se dirigen a ti para decirte o proponerte hacer colaboraciones con ellos. A mí me ha pasado con alguna marca de ropa. Me han dicho, oye, te damos ropa, te damos camisas, pantalones, y tú te la pones y te haces alguna fotografía, la subes, nos mencionas y demás. Nosotros la compartimos y a veces lo he hecho. A veces lo he hecho, he hecho esa colaboración. Bueno, pues es una cosa mutua. Evidentemente, a ti no te cobran nada por la ropa que te dan. Tú te tienes que vestir todos los días, con lo cual esa ropa te viene muy bien. Y por poner una publicación con las camisas, que por eso son muy bonitas, o con los pantalones que te dan, pues no pasa absolutamente nada. Es cierto que cobrar dinero, pues yo no cobraría. Todas cosas porque no puedo. Pero no, no cobraría, no cobraría dinero. Ahora, si es un intercambio, de que te dan alguna prenda o algún zapato, y subes una foto y tú lo publicas y lo compartes, pues no pasa nada. Sí que me lo han propuesto. Y luego me han propuesto otro tipo de contenido que no me ha interesado por mi perfil profesional y por mi profesión, por a lo que me dedico y, bueno, pues otro tipo de patrocinio de carácter más íntimo y menos habitual que no va conmigo para nada. Y entonces lo he rechazado. He agradecido el ofrecimiento, pero no voy a publicar ciertos productos que yo considero que son hasta engañosos, ¿no? A lo mejor, entonces no, por ahí no. Yo nunca me he planteado otorgar a alguien la labor de gestionar mis redes sociales diariamente. Yo las llevo yo, yo leo los mensajes que me envían, a veces respondo y a veces no, según el mensaje. Hay algunos que son muy amables, otros no son tantos, ya sabemos que hay. Si hay locos en el mundo, en las redes sociales, imagínate si hay locos y locas muchísimo más, ¿no? Además con perfiles de estos que no son ni, en fin, que no son identificados, ¿no? Que te ponen una amapola o te ponen un burrito de una cosa que tú no sabes quién es ahí, ¿no? Entonces, eso también hay que un poco tenerlo en cuenta, ¿no? Mis redes sociales las gestiono yo, todas. Y yo sé lo que he publicado, lo que no he publicado, si he recibido algún mensaje, lo leo, lo miro. Yo no he pensado darle a otra persona, a pesar de que a veces puedes verte saturado, ¿no? Tengo que publicar esto porque es que tengo que publicarlo, ahora tengo que hacerlo. Para eso hay herramientas que puedes publicar desde un lugar en todas las redes sociales a la vez. Existen, ¿no? Y existen aplicaciones de Twitter que te ayudan mucho a filtrar el contenido que tú quieres seguir. Tenemos ya muchas herramientas para poder hacerlo tú mismo. Y, bueno, habrá personas que lo hagan, ¿no? Que digan, bueno, pues yo no puedo con mis redes sociales voy a contratar o se lo voy a pedir o encargar a otra persona que lo haga. Yo no, yo prefiero que mis redes sociales llevarlas yo. Yo sé lo que estoy publicando en las redes, sé la imagen que yo tengo y que quiero dar en las redes sociales, no quiero que pase de una línea. Y soy muy cuidadoso con lo que publico siempre, muy cuidadoso. Y no quiero que haya errores de malas interpretaciones o de todo, nos podemos equivocar, pero corrige sobre la marcha y no pasa absolutamente nada. Y si tienes que borrar un tuit, pues lo borras. Pero porque te hayas equivocado, porque no quieras hacer... Yo a veces he publicado cosas, me han pedido, sobre todo alguna noticia un poco así más espinosa, me han pedido, oye, Jesús, por favor, ¿te importa borrar esto que has puesto porque es que ocurre esto, esto y esto? Entonces, ¿cuándo te lo explican? Y si tú ves que lo que vas a hacer es mejor borrando el tuit que dejándolo, más beneficio, pues lo quitas, porque tú al final no consigues nada. Y si hay una familia que por eso puede estarse bien afeitada o una situación dolorosa, pues lo borras y no pasa absolutamente nada. Es decir, ahí hay que ser así. Y hay que ser muy realista, no pensar que eres fantástico porque tienes muchos seguidores y tú eres una estrella y eres el mejor del mundo. No, porque si te da un infarto en media hora ya no eres nadie. Entonces ya ni te la gestiona las redes, ni la gestionas tú, ya no te la gestiona nadie. Ahora quien no te ha dado tiempo ni poder, adiós que me voy. No. Hay herramientas que te ayudan mucho a seguir un contenido determinado en Twitter. Por ejemplo, el programa para ordenador, TweetDeck, se llama TweetDeck, es un programa donde tú configuras columnas que tú mismo distribuyes según te interese y a la que puedes añadir una búsqueda concreta. Y esa búsqueda la puedes hacer por nombre de usuario, por ubicación. Puedes buscar los tweets que se estén publicando de un lugar concreto, que incluyan una palabra, los de una fecha concreta. Puedes añadir otra columna con una lista que tú te configures y añadas las cuentas que tú quieras, que te interesen. Y así filtras todo el contenido que se está generando en Twitter y que a ti te puede interesar en un momento determinado. Eso nos ayuda mucho TweetDeck. Y además, la herramienta te permite programar tweets un día determinado a una hora concreta y automáticamente lo lanzas, lo publicas. También te ayuda a ver las interacciones que tienes, las respuestas, los mensajes que te manden. Es decir, TweetDeck es una herramienta muy completa en la que utilizar Twitter y en la que ver cómo... Es decir, TweetDeck es una herramienta muy completa para utilizar Twitter y con la que ver cómo puedes sacarle más rendimiento a tu cuenta con las publicaciones. Hay una herramienta que te permite utilizar todas las redes sociales al mismo tiempo, pero para publicar, no para ver lo que se está haciendo en cada una, sino para publicar. Es decir, tú escribes el texto y le añades contenido multimedia, una foto o un vídeo, marca las redes sociales en las que tú quieres que se publique y lo hace. Por ejemplo, HotSuite es una herramienta que te permite publicar en Twitter, Facebook, Instagram al mismo tiempo. Escribes el texto, le añades la foto o el vídeo y le das a publicar y te lo hace en las tres redes a la vez. Eso te ahorra trabajo y tiempo para dedicarle a cada una de ellas. Pero, claro, no puedes personalizar tanto la publicación añadiendole, por ejemplo, la ubicación. Sí que admite etiquetas, no te servirían las menciones, porque, claro, la misma cuenta de Instagram, a lo mejor, no es la misma de Twitter, ni la misma de Facebook. Entonces, si te sirve para un contenido general en el que puedas usar solamente etiquetas y añadirle contenido. Y te ahorra tiempo y te ahorra trabajo, porque de una vez, de una redacción y añadiendole foto o vídeo, lo lanzas y te lo publicas en todas las redes sociales. Entonces, son herramientas que te ayudan, tanto TweetDeck exclusivamente para Twitter, como HotSuite para el resto de redes sociales para utilizar. Y también YouTube Studio, que es la herramienta con la que gestionar mejor tus vídeos y tu contenido en YouTube. Te permite evitar los vídeos, añadirle música, es decir, elaborarlo un poquito más. Aparte de que te ofrece estadísticas del rendimiento de tus vídeos, dónde se visualizan, cuántos tienes y todo eso. Entonces, hay herramientas que te ayudan a hacer más fácil tu trabajo en las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta que tú tienes en la vida, bueno, pues para interaccionar con tu público, con las personas que te siguen porque le interese, por lo que sea. Pero la vida no ve en eso. Hay gente que vive sin redes sociales y vive muy bien y muy tranquila. Por lo tanto, las redes sociales es una herramienta que tú tienes para utilizar cuando tú quieras. Y si lo necesitas, tienes un problema. Por lo tanto, las redes son buenas, sí se le da un buen uso, pero pueden ser malas porque refugian a muchas personas amargadas de la vida y con una poquita de mala leche, que se refugian ahí para hacer daño a gente. Entonces, yo creo que hay que darle a las redes sociales la justa importancia que tienen y no más, porque si no, nos vamos a pique. Gracias.